Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda y en el video de hoy les voy a mostrar mis 5 esmaltes favoritos económicos para primavera. Todos, inclusive unos combos que hice, que ahorita les voy a explicar mejor, son de menos de $50 pesos. Cada esmalte que van a ver aquí cuesta menos de $50 pesos. Y pues bueno, háganme saber si quieren la versión como high-end, como la versión, por así decirlo, lujosa, pero que sea arriba de $50 pesos o $100 pesos, no sé, sobre igual mis esmaltes favoritos para primavera. Porque la verdad que tuve que decidir como entre varios. Así que quisiera hacer lo mismo que hice con los de otoño, que fue dividir en dos. Primero mis esmaltes favoritos económicos, todos abajo de $50 pesos. Y ya luego un video por separado de mis esmaltes favoritos para primavera, que cuestan un poquito más, arriba de $50 o $100 pesos. Así que háganmelo saber por favor en los comentarios si sí quieren ver ese video y lo haré para ustedes. Y pues bueno, comenzando con los esmaltes que quisiera mostrarles, voy a empezar por los combos, porque siento que se pudo haber oído raro. Pero sí, en total van a ser 7 esmaltes que les voy a mostrar, porque como les decía, dos colores, por así decirlo, son combos. Así que son 7 en total, usualmente hago estos videos de 5. Pero bueno, el primer combo es este de por acá, que es este esmalte de Bisú en el tono magia de hadas, que es como un amarillo pollo pastel. Y este esmalte de por acá de Miniso, que se me hace bastante interesante, que tiene como brillitos entre dorados, verduzcos, moraditos y no sé, incluso como azulitos en el tono golden. Y bueno, los de Miniso cuestan $29 pesos y los de Bisú cuestan $20 pesos, así que exactamente si se compraran ambos serían $50 pesos, así que aún siguen el presupuesto para este video. Y bueno, como podrán estar viendo en pantalla, primero puse este tono, el magia de hadas, como base, y ya como topper pongo el de Miniso. Y crea como un amarillo muy mágico, siento yo, como muy celestial, es como un amarillito pastel medio metálico y holográfico muy bonito. La verdad me agrada mucho esta combinación y se las recomiendo. Eso sí, no sé qué tan fácil sea de adquirir, o bueno, más bien de encontrar el de Miniso, porque como que van cambiando los colores y ahorita está la línea de Marvel y quién sabe qué otra línea. Pero este lo he visto un par de veces, así que creo que dependiendo del Miniso al que vayan puede estar. Y bueno, ahora sí, yéndonos con el segundo combo, es este de por acá. Este, ahora que lo pienso, no debería de ir en este video, porque me parece que los esmaltes de Color Club en Sally cuestan $73 pesos. Pero bueno, este sí cuesta $30 pesos, es de la misma línea de los de Miniso y es un acabado similar, aunque ahorita les voy a explicar cómo es. Cualquier rosita que ustedes tengan clarito, lo pueden poner fácilmente abajo de este. Este es como el esmalte clave, en este caso el más especial. Como en el otro combo, usé de base el esmalte mate, por así decirlo, o sea, sin ningún brillito, solo como un color base. Y ya encima puse este de por acá de Miniso, que es en el tono pink, que a mí la verdad que se me hace muy muy especial este color. Yo desde que lo vi, como que pensé en si comprarlo o no, porque ya tenía bastantes, pero no me arrepiento de haberlo comprado. Está muy muy bonito. Tiene como brillitos entre azules, morados, rosas y dorados. Y viene en una base translúcida rosita. Y está en verdad muy muy bonito. Este por sí solo también se ve bonito, pero siento que poniéndole este de base o cualquier esmalte rosita, como les digo, queda como que mucho más parejo y con opacidad. Porque por sí solo es muy ligerito, es muy translúcido. Y pues sí, por este lado, el de Color Club, yo siento que en este caso no vale mucho la pena. Este es el que vale la pena. Por ejemplo, de la misma línea de esta de Bisú, hay uno que se llama Fantasía, me parece. Siento que ese valdría más la pena que este, porque ya ni les dije el tono, pero este de Color Club es en el tono Sugar Sheer. Y en especial este tono lo encuentro muy, como su nombre dice, Sheer, como que muy translúcido, muy transparente. Y la verdad que aún con tres capas queda un poquito parchoso. Algunas áreas se ven bien cubiertas y otras medio translúcidas. Pero sí, juntos me agrada mucho esta combinación. Pero como les digo, pueden sustituir este por cualquier otro esmalte rosita bebé que tengan. Y bueno, ya yéndonos con los últimos tres, el primero del que les quiero hablar es este blanco de los esmaltes de Yuya. Es en el tono Échate Flores. El nombre me parece muy bonito, está padre, es positivo. Y bueno, este blanco siento que vale muchísimo la pena porque es bastante opaco. Y por ejemplo, los de Bisú tienen un esmalte blanco también que se llama Ártico. Ese es muy translúcido y van a necesitar como tres capas y aún así se va a ver no uniforme su uña en términos de color. Así que en serio les recomiendo este si lo pueden adquirir. Y bueno, estos de Yuya que ya me han escuchado varias veces hablar de ellos. Cuestan $55 pesos. Y pues los pueden encontrar en Liverpool, Sandborns, en Farmacias Guadalajara ya no venden la línea. Y en este preciso momento ya no me acuerdo en dónde más físicamente porque también pues los pueden adquirir en línea. Y en serio les recomiendo este porque es un blanco opaco en tan solo dos capas. Y eso como en los tonos negros no es tan fácil de lograr. Y aparte el envase se me hace que es muy bonito. Bueno y ya el penúltimo tono es este que me encanta muchísimo de Sally Hansen de su línea Extreme Wear. Este color es en el tono Tickle Pink y es como un rosita bebé pero oscuro. No sé, lo van a estar viendo en pantalla. Es más que nada como un rosita pastel y la verdad me agrada muchísimo. De hecho una amiga un día me vio usarlo y ella se fue a comprar uno e igual le encanta. Es un tono muy bonito y siento que es favorecedor en muchos tonos de piel. Así que pues si les gustan mucho los rosas en serio les recomiendo prueben este tono. Y bueno ya por último el quinto color es este de por acá igual de Miniso. Los esmaltes de Miniso tengo una reseñita en mi Instagram por si quieren ir a verla. Pero se me hacen unos esmaltes bastante accesibles y con buena calidad. O al menos la mayoría de ellos. Este por ejemplo sí hay que darle tres capas para que el color sea totalmente opaco. Pero el color en serio vale la pena. Es como ese tono que llaman en inglés Periwinkle. No sé bien cómo se traduciría en español pero es como un azul clarito con una gota de lavanda. Es muy muy bonito. Este en sí aparte de ser uno de mis esmaltes favoritos para primavera y que creo que voy a usar muchísimo esta primavera. Me gusta bastante el color así que más que este esmalte en específico es este color. Y bueno pues con esto concluimos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Creo que esta blusa no fue la mejor para grabar porque se me bajó un poco. Pero pues espero no haberlos incomodado. Y pues cuídense mucho. Lo del coronavirus está algo recio. Pero pues les mando mucha salud y mis mejores deseos. Y espero verlos muy pronto con un nuevo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.